Hola chicos y chicos, bienvenidas un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis cada semana, en el vídeo de hoy te traigo, pues como no podía ser de otra manera, el primer vídeo de la decoración de otoño, que ya los vais a ver todos seguidos. Y en este primer vídeo vamos a decorar la entrada de mi casa y el salón. Así que si no te quieres perder este vídeo de decoración de otoño para que cojas ideas, para que te entretengas, para que entremos ya en ambiente, pues eso. Para que te diviertas un rato conmigo y estemos el cafelito juntas, el desayuno, el almuerzo, la cena, desde la hora que me estés viendo, te invito a que te quedes. Si te gusta, que me dejes de ahí arriba y que si te gusta este tipo de contenido, moda, hall, decoración, porque después si viene la temporada de Halloween y después la de Navidad, pues te invito a que te suscribas al canal si es que te gusta este tipo de contenido. Y ahora ya sin más dilación, vamos a empezar por la entradita y luego llevo en el salón, que hay bastantes cambios. Así que nada, que comenzamos, no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Pues bueno, chicas y chicos, lo primero que voy a hacer es decorar la entrada. Esta es la entrada de mi casa, tenemos esta zona y la zona de enfrente que está justo la cámara, donde está la cámara, que también he puesto cositas nuevas y le doy un detalle a ese rincón que lo tenía como muy soso, muy abandonado desde que hace tres años que llevamos en esta casa. Así que últimamente le he dado toquecitos nuevos y vamos a comenzar. Voy a empezar a decorar, a ir probando qué pongo aquí, qué pongo allí y lo vais a estar viendo. Así que ya comenzamos de lleno. Bueno, chicas, lo primero que voy a poner es esta corona de otoño que va a decorar la entrada a la puerta de mi casa y esta es de primar del año pasado, pero este año la tenéis en tonos naranjas, como con más calabacitas y en calabaza en tono crema, pero esta con florecitas del año pasado me encanta. Simplemente tenéis que guardarla bien para que no se estropee y la tenéis perfecta de un año para otro. Chicas, en este rinconcito de aquí, justo donde tengo el trabaluz, voy a poner esta cesta de mimbre, que creo que también la tengo ya tres o cuatro años, es de primar, una mantita para el modo decorativo y esta guirnalda que la cogí por AliExpress hace ya también tres o cuatro años, pero que decora muchísimo. La ponéis así por encima, es de bolitas de madera y queda súper bonita para rellenar esta esquinita y no se vea esta estancia como tan vacía. Chicas, este arreglo de pampa y hojas secas que son naturales, lo cogí a tres euros y algo en Shein y mirad, venía súper bien, cuidadito, metido en un plástico y al abrirlo, mirad, qué cosa más bonita y el jarrotito, por cierto, también es de un pack que venían tres de Shein, también súper, súper económico. Y chicas, mi casa en otoño no puede oler de otra manera que no sea a te chai, a canela y naranja, que huele a clavo, canela, naranja y... y este olor para otoño me encanta, así que no puede faltar el micado aquí a la entrada de la puerta. Y ahora le vamos a poner un toque de alguna calabacita. Al lado del florero voy a poner esta velita de calabaza, que es del año pasado, creo que es de primar, me costó cuatro euros, pero es del año pasado, este año habéis tenido una muy, muy parecida. La voy a poner por aquí. Esta setita, que ya no recuerdo en qué tienda compré, creo que es de tienda casa, mirad, qué bonita es. Es madera y tiene un pelín de glitter, ahí en purpurina. Y la voy a poner en este extremo. Y luego este portabelita de cristal, que es de Ikea, lo tengo ya un montón de años, pero me encanta la luz que da. Le voy a meter una velita, yo he dicho que me encanta este olor. Y estas velitas son de Pumpkin Spice, de este año de primar. Dos con cincuenta son velitas de té. Y la enciendo y huele todo, todo como a canela, clavo y naranja, como ya os he dicho. Así que voy a poner una. Y chicas, este es la otra parte de la entrada, que es este rellamito, esta puerta de aquí es un baño, el baño de la planta de abajo. Y tengo este rinconcito que lo tengo muy vacío, como podéis ver. Está muy vacío, no le tengo puesto nada y quiero como darle un toquecito a esta esquina con encanto. Y lo que voy a poner es este espejo en blanquito, que lo cogí, mirad que bonito es, es de madera, así como desgastado. Me costó cuatro euros noventa, no llevo cinco euros en Carrefour, lo tenía ya en bajada de precios. Y tiene como este lacito y creo que ahí va a reflejar la luz de la salida a la terraza y se va a ver muy bonito. Vamos a probar. Y en el rinconcito voy a poner este arreglo floral con un soporte que es como para planta y por la noche tiene lucecitas que le he metido dentro del macetero. Y le da un ambiente muy bonito a esa esquina. Así que vamos a ponerla o haré una toma de por la noche para que se aprecie la luz, aunque también se aprecie ahí de día. Y le da un ambiente a este rinconcito súper bonito. Ahí está. ¿Qué me decía? ¿Os gusta? Ahora os voy a abrir una toma para que se vea mejor, pero creo que le da un toque a ese rincon que lo tenía como muy soso y muy abandonado. Y chicas, ahí podéis ver el rinconcito que ahí no le tenía puesto nada y se veía como muy soso porque esta es la bajada de la cochera para que os hagan una idea. La subida a la planta de arriba y el rinconcito este, que el espejo me parece que ha quedado precioso porque refleja mucho la luz que entra de la terraza de la calle. Así que por ahí ya lo tenemos decorado. Y por aquí nos venimos. Y esta sería la otra parte de la entrada. La corona queda ahí súper bonita porque toda esa zona está muy blanca y le decora un montón. La cechita en la esquina a modo decorativo. Y así ha quedado el mueble de la entrada. Y así ha quedado el mueble de la puerta. Y así ha quedado el mueble de la puerta. Y así ha quedado el mueble de la puerta. Y así ha quedado el mueble de la puerta. parte del vídeo que es decorar el salón que es salón comedor tiene dos ambientes todavía deciros que me faltan detalles para que esté a mi gusto 100% para que esté acabado pero como no me decido si poner una cosa poner otra no quiero precipitarme para abrir agujeros poner cosas y luego quitarla entonces cuando lo tenga claro 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 yo creo que para navidad lo tendré ya todo completamente terminado pero ahora en otoño me voy a adaptar con lo que tengo es verdad que tengo la pared ahora enseñaré cuál es del comedor muy blanca muy vacía le quité el espejo que tenía porque no me cuadraba lo puse en otro sitio de la casa y lo tengo muy blanco no sé si pone alguna especie de aparador con algún cuadro algún espejo arriba o no lo sé ahora lo comentaré a ver vosotras que me decís porque me gusta leer o me gusta escuchar vuestra opinión que sé que muchas tenéis unas casas muy bonitas que tenéis mucho gusto y a ver si podéis entre todas ayudarme porque la verdad es que tengo mucha mucha duda hace ya un 6 8 meses en primavera cambié el salón cambia los muebles y me gustan muchísimo pero tengo esa duda de que acabar de poner respecto a la decoración que ahora después os pediré opinión vamos a empezar poniendo la alfombra en él en la zona del sofá que aunque todavía hace calor pero ya me apetece he lavado todas las cortinas las colgué limpia he lavado todas las fundas de lo que esto todos los textiles mantas del sofá fundas de cojín la alfombra la llevé a la lavandería que me la dejaré me la dejasen bien limpita en fin está todo limpio lavadito huele súper bien a suavizante y ya lo quiero poner todo limpio en el salón también estuve haciendo limpieza fondo hace un par de días para que cuando grabase este vídeo pues estuviese todo perfecto y ya simplemente es decorar así que nos vamos a dedicar a decorar voy a poner lo primero la alfombra y ya vamos viendo qué toquecito le vamos dando en el sofá me gozo en un pozo porque pedí unas fundas de cojín de otoño preciosa en shane a principios de agosto y no sé qué está pasando con ese pedido que no me ha llegado todavía o sea lo es verdad que los paquetes cuando hago colaboraciones con ellos me llegan en menos de una semana rapidísimo pero ese que lo pague yo desde principios de agosto está como la verdad que pedí cosas para marcar los libros de la niña y tal personalizada y ponía que eso iba a hacer que tardase un poquito más pero un poquito más es que llevo un mes el paquete espero yo que no se haya perdido pero bueno voy a poner cojines funda de cojines de otro año y en los blogs en el canal de blog que ya sabéis que tengo un canal de blog que por ahí me veis el día a día pues cuando me lleguen las fundas nuevas o lo enseñaré en un blog y la estaremos cambiando y ahora el tour de del salón pero bueno no no me enrollo más y nos ponemos a arreglar y a decorar este salón para ponerlo acogedor de otoño i i bueno chicas así es como tengo el salón en la estantería y tal la tenía más primaveral más de verano ahora la he puesto un poco despejadita y ahora la decoraremos con toquecitos de otoño pero la joya de la corona que quiero incorporar a este rincón del salón mira que es lo más bonita entrará por la mañana es este espejo que os enseñé de que lo compré por por 20 a una mujer mayor y es precioso es preciosísimo y es de los años 60 es antiguo 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 así que voy a poner en la columna que creo que aquí con el reflejo de la ventana que se tiene que ver súper bonito i i y bueno chicas para el sofá voy a poner estos dos cojines cojines de 50 por 50 que son de de shane de este año me parecen finísimos y así de rayitas me parece muy mono y muy otoñal lo voy a poner aquí en la esquina y luego lo que os digo las fundas de este año no me han llegado y voy a poner estas que las tengo ya de hace tres temporadas tres años son de calabaza son bordaditas y son de shane también yo casi todas las fundas de cojines las cojo en shane porque salen muy buenas tiene mucha calidad y ninguna cuesta más de seis euros así que estas son las que voy a poner i 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 Gracias por ver el video. 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 Y estoy dudando entre poner este camino de mesa, los dos son de Shein, este que es entero en tono crema, ahí lo podéis ver, es súper bonito, o este que tiene la franja marroncita en medio. Así que bueno, ahora al final, no sé lo que habéis visto donde lo he puesto, pero al final que os voy a hacer el tour del salón y os voy a hacer unas tomas para que lo veáis todo mejor, pues vais a ver exactamente donde he puesto cada cosa. Y voy a poner estas velitas de otoño así en marrón naranjita, que son del año pasado, ya están encendidas, pero me gusta hasta más que no estén nuevas. Con estos portabelas, que los compré también por Vintes, son antiguos, son de nácar y bronce y los voy a poner en los extremos, que creo que puede quedar súper bonito. Y bueno chicas, así es como ha quedado el resultado. Y mi pregunta, quería deciros, bueno, que me digáis en comentarios si os gusta más el mueblecito ahí con el florero. Yo creo que el florero en la mesa principal queda espectacular y así cambio con respecto a otros años que lo he puesto yo todo lleno de calabaza, por no ponernos igual. Y mi pregunta es que no sé si poner un espejo en esa pared de ahí y que refleje la luz del ventanal hacia el salón, o también estoy en la duda de ponerle un espejo de cuerpo aquí en este huequito entre este mueble y este, para verte cuando vas a salir a la calle y verte el cuerpo entero, verte los outfits, etc. Y estoy dudando, no sé si poner ahí el espejo o un espejo grandote, grandote de cuerpo entero así, largo, que ocupe casi toda la pared detrás de la mesa del salón. O poner los mueblecitos estos de 30 centímetros de Ikea a modo aparador, pegado allí a la pared, que aunque parece que la mesa está pegada a la pared, pero le queda bastante hueco, además puedo moverla un poco más hacia delante. Y poner arriba un espejo rectangular de salón. Estoy dudando entre esas opciones. Pero claro, si pongo allí espejo, aunque sea rectangular, no voy a poner allí uno y aquí otro espejo, ya serían muchos espejos, no lo tengo muy claro, la verdad. Pero mirad, por ejemplo, el hueco este es bastante grande, que mirad el espacio que queda por aquí y movería la mesa un pelín más hacia afuera, que de hecho no está centrada con la lámpara. La mesa es para que esté un pelín más hacia adelante y poner muebles finitos de almacenaje y un espejo grande. O poner un cuadrito mono y en esa zona de allí el espejo. Ya me lo ponéis en comentarios qué creéis que daría mejor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado, ponedme en comentarios lo que os he preguntado de la pared aquella que la veo muy blanca, no sé si ponéis alguna especie de aparador abajo en la zona baja, muebles estrechitos de estos blancos de Ikea y arriba unos cuadros o un espejo. O el espejo ponerlo donde tengo la escalera, que la escalera está ahí provisional pero no me gusta como queda. Ahí tengo pensado poner o el mueblecito antiguo con un espejo pequeño arriba o un espejo de cuerpo entero, no lo sé. Y ponedme en comentarios qué haríais vosotras. Y nada chicas, que hasta aquí el video de hoy, que espero que os haya gustado, que os haya escogido ideitas. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente video decorando la cocina de otoño. Así que os quiero mucho muchísimo, un besazo enorme y nos vemos muy prontito en el siguiente video. Un beso y ¡chao!